Gracias. ¿Podemos descubrir de que tú tienes un estilo único? Bueno me alegro porque eso sí una cosa. Cuando yo estaba en Nueva York chiquito yo no quería sonar como la banda de Nueva York Y yo siempre traté de buscar algo diferente Y ahí es donde surge la salsa romántica Porque es una salsa sensual Pero la salsa romántica mía es diferente a las otras Porque tiene el ingrediente de Rhythm and Blues Y claro yo trabajé con Stevie Wonder 3 años y yo me crié mucho en la música y eso es lo que hace la música diferente directamente desde Los Ángeles, California el verdadero creador de la salsa romántica el hombre que te pone a gozar con su melada directamente desde Los Ángeles quiero que le den un gran aplauso a la palabra yo no siento ya ni el ritmo no quiero pretender pero sin ti no puedo tú y mí y yo sin ti pues que sheds that I've been given son de verdad no me deseje y voy a dance with you pero qué rico más con su melada Seis a love, a wisdom we could do this from Maybe it's better this way We could hunch on the way there's even one to stay We could have been so few together We could have passed forever Forever El día que te vayas te vas a ir Te vas a ir El día que te vayas te vas a ir Te vas a ir El día que te vayas te vas a ir Te vas a ir El día que te vayas te vas a ir Te vas a ir Rumores, rumores, rumores Romances de amores Que causan dolores Rumores Si tú tienes la dulzura Si tú tienes la ruidura ¿Por qué te voy a dejar? Rumores Rumores, rumores Romances de amores Que causan dolores Rumores Si tú tienes la dulzura Oye mamacita rica No, no te voy a dejar Rumores, rumores Oh, yeah, well Uh, 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 well, yeah Pero qué rico, mami, sí Well El día que te vayas, me vas a ir Te vas a ir El día que te vayas, me vas a ir Te vas a ir El día que te vayas, me vas a ir El día que te vayas, me vas a ir El día que te vayas, me vas a ir Vas a sufrir El día que te vayas, me vas a ir Mucho, pero mucho Te vas a ir El día que te vayas, me vas a ir Yo, yo te quiero, me vas a ir Te vas a ir Uh, 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 well El día que te vayas, me vas a ir Yo sé que te vas a ir Te vas a ir Y dice El día que te vayas, me vas a ir Y dice Tú has made me what I am And I am you My lover There's so many ways I want to say I love you Make me hold you in my heart Forevermore You have gone ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a gozar un poquito, ¿me permiten bailar? Lady, 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 yo te quiero, yo te adoro Lady, 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 yo te quiero, yo te adoro ¿Qué dice? Ay, ay, paquita, ¿cómo? ¿Cómo? Esta cintura cuando se menea y yo estoy dentro de ti me hace enloquecer Háblame en el oído, dime cosas lindas, dime cosas lindas Aráñame toda la espalda, aclávame las uñas con toda pasión Que no me quito gemidos, que no te juro derribes mi amor Yo te necesito, sí Te necesito Ay, ay, papita Esa cura que necesito, solamente tú me la puedes dar Eres la medicina, eres la enfermera de mi corazón Apriétame en tus senos y la mente, un tú de tu corazón Mójame con tus delicias, mójame completo, mójame de amor Yo te necesito, sí Ay, ay, te necesito Ay, 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 te necesito Ay, ay, te necesito ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Te necesito Yo te necesito, sí Te necesito Yo 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 te necesito Gracias.